Música Servicios informativos de Navarra Televisión En el puerto de Belagua, en la nacional 137, Burgues Saga de Francia, es necesario el uso de cadenas. En la red secundaria, el gobierno pide extremar la precaución porque la cota de nieve cae ya a los 500 metros. Los quitanieves ya trabajan a pleno rendimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La cota de nieve está en 500 metros y bajando, por lo que varias zonas de Navarra dormirán bajo un manto blanco. Pero quien seguro descansará hoy muy bien es la persona que ayer se convirtió en millonaria con la primitiva. En esta administración se han repartido 32,8 millones de euros, es decir, más de 5.000 millones de las antiguas pesetas. Eso es lo que se llevó ayer un único ganador de la primitiva en Pamplona del que se desconoce su identidad. Un boleto que selló esta mujer tras 30 años de profesión, María Pilar Colangue, da un auténtico premio gozo. ¿Y cuántos años llevaste? Cualquier tipo de lotería, un solo apostante, no ha cobrado 32 millones y pico, el pico muy alto, casi 33 millones de euros. Así que estoy satisfecha. Digamos que esto es la satisfacción de un debo bien cumplido. Aumentan en enero el número de separaciones y divorcios. Demasiado tiempo con la familia en Navidad o no haber cumplidas las expectativas sentimentales a finales de año son algunas de las causas del adiós definitivo, una hasta siempre que al menos en los juzgados de familia de Pamplona resulta más económico ya que no se están aplicando las tasas judiciales en buena parte de los casos. Aquí en Pamplona ha sido un alivio para muchas familias que se lo estaban planteando y decían no, es que ahora mismo una tasa más me hace imposible acudir. Entonces al ver que por ejemplo cumplen los requisitos que la mayoría de los divorcios ahora mismo están con hijos por desgracia pues efectivamente estarían exentos y es un alivio. Aumenta el goteo constante de familias que acude a la iglesia en búsqueda de ayuda. No es una labor nueva en las parroquias, pero el repunte que se vive con la crisis es notorio. Científicos españoles han descubierto una vacuna contra el VIH que reduce la cantidad de virus en sangre por lo menos un 90%. Un estudio que desde las asociaciones contra el SIDA de Navarra se recibe con cautela. En deportes Osasuna, tras empatar contra un irreconocible Madrid en un partido en el que mereció más, vuelve al trabajo en tajonar. Sesión de recuperación para los que jugaron ayer y entrenamiento para los menos habituales. Día de balance tras conseguir un punto agridulce, pero un punto muy importante. Nos ha faltado esa tranquilidad para terminar con un último pase o con algún remate en alguna estrategia que hemos rematado y ha ido fuera. Pero bueno, está ahí y lo damos por bueno. Hoy es domingo, pero una vez más, pese a ser festivos, los comercios se han abierto sus puertas. Centros comerciales y comercios levantan la persiana para recibir a los clientes a la espera de remontar una complicada campaña marcada por la crisis económica. El gobierno de Navarra decretó una ampliación que les permite de 8 a 10 domingos y festivos de apertura, de 72 a 90 horas semanales y de 12 a 15 horas diarias. Una mayor flexibilidad de horarios que ha recibido la correspondiente queja por parte de los sindicatos. Comisiones Obreras UGT, LA y LAB se han concentrado esta mañana a las puertas de una gran superficie para denunciar una medida que consideran innecesaria desde el punto de vista del consumidor y atentatoria contra los derechos de los trabajadores. Los sindicatos apuestan por conjugar la conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores con los intereses legítimos de los empresarios. Enero es un mes de mucho trabajo en los juzgados de familia. Está comprobado que tras las vacaciones se aumenta el número de divorcios y de separaciones entre las parejas. Pero el coste económico de romper vía judicial es alto, así que hay quien recurre a otras fórmulas como la conciliación. Y todo a pesar de que en los juzgados de Pamplona no se están aplicando las nuevas tasas en un buen número de casos. Hombre, la convivencia lleva sus pros y sus contras. Y es que resulta difícil responder la pregunta por qué hay de todo cuando llega el momento de romper con la rutina y compartir más tiempo juntos. Más, discutimos más. Al revés, ¿no? Más tiempo para estar juntos, mejor. Los datos no engañan y es tras los periodos vacacionales cuando se incrementan los divorcios y las separaciones. Pero la crisis ha cambiado el patrón de conducta. Para acudir al juzgado y hacer legal la separación hace falta dinero. Es una inversión, es un coste bastante importante. Al final necesitan un procurador, necesitan un abogado. Ahora encima con la implantación de la ley de tasas se pone una barrera más a acceder al divorcio. Pero este último depende de dónde, porque en Pamplona los juzgados 3 y 8 de momento no están aplicando las tasas al no estar del todo claras algunas exenciones. Aquí en Pamplona ha sido un alivio para muchas familias que se lo estaban planteando y decían no, es que ahora mismo una tasa más me hace imposible acudir. Marta es abogada matrimonialista. Por su despacho ha visto de todo. El dinero está siendo en los últimos tiempos un factor importante, así que las parejas optan por vías económicas para separarse. Se desabarata muchísimo y efectivamente están abogando mucho más por las conciliaciones. Es la vía judicial que ofrece garantías legales porque hay otras gratuitas. Convenios regulados por asistentes sociales donde la buena fe de las partes debe hacer cumplir lo acordado en la separación. Afortunadamente son muchas las parejas que también continúan tras las navidades. Y vamos con noticias más amables porque han pensado alguna vez qué harían si les tocan más de 32 millones de euros. Pues ese es el premio que ganó anoche un único acertante de la Primitiva. Un boleto que por cierto se selló en la Administración número 13 de Pamplona. La Administración número 13 de Pamplona no abre los domingos, pero hoy es un día excepcional. María Pilar y su marido nos invitan a pasar y es que ayer un único apostante de la Primitiva ganó más de 32 millones de euros. Y el boleto se selló en este establecimiento. Es el premio más importante dado a nivel nacional, creo que de toda la vida, a un solo apostante de juegos activos en este momento de lotería primitiva. Pero es que cualquier tipo de lotería, un solo apostante no ha cobrado 32 millones y pico, el pico muy alto, casi 33 millones. El afortunado hizo un boleto de tres apuestas solo para el sábado y lo selló en Ventanilla. Este premio bate todos los récords en Navarra. María Pilar lleva más de 30 años al frente de esta Administración y dice ha cumplido su sueño de repartir un gran premio. Siempre estoy soñando con dar un premio de estos. He cumplido uno de mis máximos rectos, es dar un premio importante y ahora, si me permitís la osadía, seguir dando. Porque este es el 2013, estamos en la buena racha, hemos abierto brecha y pienso que vamos a seguir dando más premios. Clientes habituales y conocidos que pasaban por aquí no han esperado para felicitar a María Pilar. Y por cierto, tienen claro qué harían si ellos hubieran sido los afortunados. Bueno, pues supongo que lo primero dejar de trabajar, repartir en la familia y a disfrutar la vida. Yo creo que todavía no sabría lo que hacer, repartir un poquito con la familia, dejar de trabajar, muchas cosas se podrían hacer. Dejamos a María Pilar contentísima de dar esta buena noticia y de que el premio sea para alguien de aquí. Y ustedes, ya saben qué harían si les cae un pellizquito como este. Alegría en esta Administración que contrasta con el ambiente que se ha vivido en otras dos en Tudela este fin de semana. Y es que han tenido que cerrar sus puertas por el impago por parte de loterías y apuestas del Estado del dinero necesario para el cobro de los premios. El motivo al parecer es que se le asigna una cantidad estimada para pagar los premios, pero ha sido mucha la gente con décimos de fuera y esto unido al cobro de los premios de Lotería de Navidad y El Niño, ha colapsado la caja de las Administraciones. Si todo va bien, eso sí, podrían volver a abrir mañana mismo con normalidad. Una normalidad que para muchos se ha complicado por la crisis, que adopta las formas más variadas. Desde las familias que están siendo clave para sobrellevarla hasta la picaresca que la hay. La pobreza está en la calle y en cada rincón una mano que trata de ofrecer ayuda. La imagen es de este mediodía a las puertas de la parroquia de San Lorenzo de Pamplona. Y es una imagen habitual, lo ha sido siempre y lo es ahora donde el reflejo de la crisis se traduce en pobreza. Qué suerte ha tenido nuestro gobierno de contar con las familias españolas, que son el mejor colchón para amantiguar toda esta situación de crisis que afecta sobre todo a muchos jóvenes que no podrían vivir en sus pisos, en sus casas debido a la falta de trabajo. Habla Santos Villanueva, párroco de la iglesia, habla de lo que ve y valora no solo el trabajo de su comunidad, sino también el empuje de la sociedad civil y del voluntariado en la lucha para paliar los efectos de la crisis. Una crisis, dice, no exenta de picaresca. Gente que antes no pedía, ahora al ver que dan a todo el mundo, o que por lo menos parece que dan a todo el mundo, que no se da a todo el mundo sin más ni más, sino que hay un seguimiento, pues buscan, llaman a las puertas, quieren también para ello. Entre los damnificados, según Villanueva, el colectivo de inmigrantes, y en él, una figura para la que clama justicia, la mujer en soledad, al cargo de hijos. Una mujer con uno, dos, tres hijos, dos o tres hijos con esas edades de entre 12, 13, 14 años, que quieren vivir al ritmo de los chicos y chicas de aquí, no pueden, hay una situación gravísima que afecta sobre todo a este colectivo. Modelos sociales que va dejando la crisis económica a la vista de quien dedica sus esfuerzos en combatirla desde dentro. Quienes también trabajan por ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan son los miembros de ANFAS. La Asociación Navarra se volcó ayer con un festival de magia organizado para recaudar fondos para la entidad. Como por arte de magia, ANFAS consiguió llenar por completo el aforo del Cine Moncayo en Tudela, en un festival solidario, para recaudar fondos para esta entidad que en la capital Rivera atienda a 1.200 personas. Con la venta de entradas a un precio de 4 euros, han conseguido recaudar unos 1.500 euros. Pues en la respuesta fantástica, generosa, se ha llenado todo, se ha vendido todo. Hay personas que incluso no han podido entrar y nos han donado dinero para fila cero, porque nos han pedido que organicemos otro, porque mucha gente se ha quedado fuera. No es la única actividad que ANFAS ha organizado en Navarra este año para recaudar los fondos necesarios para continuar con su actividad a pesar de los recortes, así como para conmemorar su medio siglo de vida. Y a raíz de esta dura crisis que a todo el mundo nos está afectando, a unos sectores más que a otros, pues todo lo hacemos con doble motivo, por poner ese granito de arena y que ayudemos a la asociación a seguir adelante ya que lo estamos pasando muy mal, como casi todo el mundo. En Burlado organizamos un concierto, en la zona del norte se han hecho unos calendarios solidarios, en Sangüesa creo que salen compuestos todas las semanas en los mercadillos, es decir, que intentamos aprovechar cualquier situación que tengamos, bueno, pues para pedir ese apoyo a todos los navarros. Para este acto ANFAS ha contado con la colaboración de la Asociación Navarra de Ilusionismo que traía a Tudela varios magos, como Marcos de Villava, Kevin o Pedro III. Los asistentes a este festival colaboraban así mientras se divertían con el espectáculo de magia a que ANFAS pueda seguir prestando servicio a las personas con discapacidad intelectual navarras. En el capítulo de sucesos, el Príncipe de Asturias se ha presidido esta mañana en la base de San Genís de Zaragoza el funeral por el sargento David Fernández Ureña, muerto en Afganistán cuando trataba de neutralizar un artefacto explosivo, en un acto al que también han asistido el ministro de Defensa Pedro Morenés. Los restos del suboficial fallecido serán enterrados en su Bilbao natal. Y de vuelta a Navarra, el desprendimiento de una piedra de gran tamaño y la tierra que ha dejado tras de sí mantiene cortada desde la medianoche en ambos sentidos la calle Calvario de Huarte en el tramo que enlaza los términos municipales de Villava y Huarte. El tráfico se desvía a través de la calle Olaf Chipi y el polígono industrial Areta. Los avances de la ciencia vuelven a dar sus frutos. Una vacuna experimental realizada por especialistas españoles consigue controlar el VIH hasta un año. La prueba no se comercializará, pero indica un camino para frenar la progresión del virus. Es un orgullo para la ciencia en nuestro país. A pesar de los recortes en investigación, se ha anunciado que por primera vez se ha conseguido reducir hasta en un 95% el virus del SIDA y lo han hecho científicos españoles. Porque es la primera vez que demostramos que una vacuna terapéutica puede ser tan eficaz como un tratamiento antirretroviral. Los tratamientos antirretrovirales actuales no consiguen frenar el virus, solo lo duermen. Además, suponen medicación continua y efectos secundarios. Por eso esta vacuna abre la puerta a una mayor calidad de vida para los enfermos. Aunque por ahora solo funciona durante algo más de un año, después el virus vuelve a hacerse fuerte. Pues habrá que mejorarla y posiblemente combinarla con otra vacuna terapéutica. Esta nueva vacuna está además hecha a medida para cada paciente. Se fabrica extrayendo el virus del cuerpo para debilitarlo y combinándolo con células del propio paciente. Esas nuevas células son capaces de avisar al sistema inmunológico para que luche contra la enfermedad. Algo que no hace de forma natural en enfermos de sida. Poder conseguir la curación funcional de los pacientes para que estos puedan abandonar el tratamiento antirretroviral habiendo recibido la vacuna. La curación total sigue estando en el horizonte, pero el camino hasta esa gran meta científica está ya un poco más cerca. Efectivamente, esta vacuna abre una puerta a la esperanza y las reacciones no se han hecho esperar. Desde SARE, la Asociación Navarra de Personas Afectadas por el VIH y el SIDA son optimistas, aunque quieren tratar esta información con cautela. SARE es una asociación que nació en 1992 y que desde entonces trabaja por la dignidad y los derechos de las personas afectadas directa o indirectamente por el VIH. El anuncio de esta vacuna supone una buena noticia, dicen, pero prefieren ser prudentes. Cualquier noticia, cualquier avance en investigación biomédica que consiga una vacuna para curar el VIH SIDA, desde luego es una buena noticia, eso siempre. Sin embargo, lo que opinamos es que hay que cogerla y analizarla concienciudamente, porque si no el optimismo que inunda a los medios, que inunda a activistas, asociaciones e incluso a pacientes, pues puede luego defraudarles. Esta vacuna terapéutica no previene la infección y es solo aplicable a personas con VIH. Además, está en fase 1, es decir, pasará tiempo antes de que pueda comercializarse. Pero además, los resultados de esta primera fase son todavía muy modestos, porque solamente han conseguido, como decías, que la carga viral se quede controlada durante un año, no indetectable. Para que una vacuna, su costo-eficacia pueda ser lo suficientemente atractiva para que se pueda seguir adelante, la carga viral tendría que ser indetectable. No es el caso. Aproximadamente 1.300 personas viven diagnosticadas de VIH en Navarra. Se estima que existen además entre un 30 y un 40% de personas que viven con la infección y no lo saben. Actualmente se registran unos 36 nuevos casos cada año en la comunidad foral. Desde Sare afirman que la mejor vacuna es la prevención. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Sabor agreduce para Osasuna tras un partido en el que jugó bien, pero no consiguió llegar a puerta. El gol es la asignatura pendiente de los rojillos, aunque Mendilíbar valora positivamente el empate. El primer tiempo quizás ellos han hecho las dos más claras, con las salidas de nuestro portero fuera de portería. Y bueno, por lo menos ha aguantado bien la jugada y no les ha dejado terminar rápido. Y luego creo que en el segundo hemos sido nosotros los que hemos creado más peligro. Y nos ha faltado esa tranquilidad para terminar con un último pase o con algún remate de alguna estrategia que hemos rematado y ha ido fuera. Pero bueno, está ahí y lo damos por bueno. Tras el partido, los que también hablaron fueron los jugadores de Osasuna. La plantilla sale de este choque con la moral muy alta tras plantar cara al Real Madrid. Salimos reforzados de aquí. Está claro que no hay que olvidar que el Madrid es un grandísimo equipo, que tiene grandes jugadores. Y yo creo que hoy el equipo ha rayado a buena altura a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Sí es cierto que con la expulsión parecía que lo teníamos un poquito más cerca, que igual con un puntito más nos podíamos haber llevado al partido. Pero bueno, quizás nos ha faltado ocasiones un pelín más claras para conseguirlo. Sabíamos que aparte estaba el Madrid delante, que con dos jugadores te podía crear una ocasión de gol. Y yo creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular. Hemos conseguido desactivarle bastante, en su fase organizativa sobre todo. Los centrales no estaban cómodos, con balón. Hemos conseguido minimizar sus ocasiones, que no estuvieran cómodos de arriba tampoco. Y creo que nuestra propuesta de fútbol ha sido bastante buena y vamos en línea ascendente. Nos vamos contentos del punto sacado hoy en el estadio. Yo creo que jugar contra uno de los mejores equipos del mundo está claro que hay que correr mucho, hay que trabajar mucho, hay que sacrificarse mucho. Y bueno, hay que pelear hasta el final, como hemos demostrado. Pelear hasta el final, una actitud que no demostró en el campo el Real Madrid. Juego decepcionante de los blancos en el césped, que nada tiene que ver con el de temporadas pasadas. Mourinho, lejos de reconocer el pésimo partido de sus hombres, sacó la cara por ellos. Me gustó la actitud del equipo. No tengo ninguna crítica a hacer. Ha habido gente que ha jugado un gran, gran, gran partido. No me gusta mucho hablar de nombres, pero me parece que Albiol y Fabio merecen una palabra, porque no juegan hace mucho tiempo y están lesionados tanto tiempo, y regresan a un partido de gran exigencia por el fútbol directo del adversario. Tras este partido, Osasuna ha vuelto esta mañana al trabajo en el vestuario. Son conscientes de que dejaron escapar vivo al Real Madrid, pero cualquier punto a estas alturas del campeonato es bien recibido. La pena inicial por no conseguir una victoria ante un conjunto blanco que estuvo contra las cuerdas y decepcionó notablemente en el Reino de Navarra, se ha tornado en satisfacción por sumar, ante todo un Real Madrid. Ninguno pensaba que Osasuna, siendo último, iba a ganar al Real Madrid, ni iba a sacar ni a empatar. Creo que el equipo, el punto es bienvenido. El equipo trabajó muy bien, el partido estuvo parejo, que se puede haber decantado a una jugada a favor suya o a una jugada a favor nuestra, y creo que para el resultado, pues, es del todo justo. Para el madrileño, lo mejor del choque fue el de tener el ataque del Real Madrid, que el año pasado consiguió el récord de goles en Liga y le endosó entre primera y segunda vuelta 12 tantos a los rojillos. Eso sí, Arribas ha alertado de la inquietante falta de pólvora en Osasuna. La verdad que preocupa un poco porque solo tenemos 14 goles a favor, y menos mal que estamos defendiendo muy bien todo el equipo y recibimos muy pocos goles. Somos los equipos menos goleados de la Liga, entonces, pues, por eso estamos ahí. En la pelea seguimos. El vestuario rojillo es consciente de que el punto obtenido ayer de nada valdría si no se gana al Deportivo en la próxima jornada. Tenemos que hacer 28 puntos en 19 partidos. Son muchos puntos y es una final porque es un rival directo. Ahora mismo somos los dos últimos, a menos de que el Deportivo gane hoy, o empate, entonces, pues, creo que sí, que a partir de ahora creo que son todos finales y más jugando en casa contra un rival directo. La plantilla guarda este lunes y martes fiesta y el miércoles comenzarán a preparar la final ante el Deportivo de La Coruña, quién sabe si con novedades en forma de incorporaciones y salidas. La de la ama al Suansi está cantada. El belga, que sí estuvo ayer en el Reino, no se ha entrenado hoy, ya que el club le ha dado vía libre para negociar con el conjunto galés. Y el Labrita acogió ayer uno de los partidos de la cuarta jornada de la liguilla de cuartos del Parejas. Irujo y Zabaleta se impusieron por un cómodo 22 a 10 a Verasaluzo VIII y Albizu en un duelo marcado por la estrategia de ambas parejas, que no fue otra que la de castigar a los zagueros. Albizu no aguantó las continuas acometidas de Irujo, que no paraba de enviarle pelotas a los cuadros más lejanos. Una táctica para evitar el cuerpo a cuerpo entre el de Ibero y Pablo Verasaluce, que fue acertada y que permitió a la pareja de Aspe sumar su tercer punto. La de Asegarce, sin embargo, sigue colista tras no haber sumado ninguna victoria en su casillero. Cara y cruz para los equipos navarros en la división de honor de Waterpolo. Ambos conjuntos sufrieron, las chicas de Waterpolo 98-02 para encajar una bultada derrota ante el líder y el club Waterpolo Navarra para remontar un igualado choque. No sin sufrimiento, el club Waterpolo Navarra venció a San Andreu por un apretado 10 a 9. El conjunto de Manel Silvestre rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas en liga al remontar un 7 a 9 adverso en los últimos minutos del choque. El partido, muy igualado en todos los cuartos, comenzó favorable al equipo local, que le endosó a su rival un parcial de 3 a 1, merced sobre todo a una buena defensa y las paradas del portero Juan Carlos García. El club Waterpolo Navarra mantuvo esa diferencia al descanso, pero en la reanudación pagaron el esfuerzo realizado en la piscina, algo que aprovechó el San Andreu, que hasta ayer tenía a su rival a tiro en la clasificación. Los catalanes no pudieron certificar la remontada, ni siquiera igualar el partido y el club Waterpolo Navarra obtuvo tres puntos que les consolidan en la quinta posición de la tabla. Quien no pudo plantar cara a su rival fue el Waterpolo 98-02. Las chicas de Alfonso Merino, colistas, se recibían en la UMNA al líder y uno de los mejores equipos de Europa, el Sabadell. Un encuentro sin historia que se resolvió a las primeras de cambio, pues las catalanas le endosaron un aplastante parcial de 0-9 al inicio. Los cinco goles de las Navarra se marcaron en el segundo y tercer cuarto, pero aún así el Sabadell se impuso por 3-6 y 2-4. Un líder sólido que no se ha dejado ningún punto en liga y que cerró el partido con otro amplio parcial de 0-7. El Waterpolo 98-02 sigue sin conocer la victoria esta temporada tras ocho partidos disputados en los que solo ha sumado un punto gracias a un empate como local. El 33% de los europeos pagaría más por un coche ecológico. Este es nuestro Apunte Verde de hoy. El 33% de los europeos gastaría más dinero en la adquisición de un automóvil si este fuera respetuoso con el medio ambiente, a pesar de que la mitad de los conductores del viejo continente asegura haber reducido su gasto total como consecuencia de la crisis económica. Esta encuesta también revela que el 60% de la población preferiría un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente. La nieve por fin hace acto de presencia en este 2013. Esta que van a ver era la imagen que recogíamos esta misma mañana en el pueblo de Belagua. Una nieve que se hacía más persistente en el puerto donde era necesaria la presencia de quitanieves. De hecho, a estas horas es obligatorio el uso de cadenas. Navarra ya está teñida de blanco en el norte. En el Valle del Roncal se recomienda precaución en las carreteras. Vemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 Bajo, Pamplona. La previsión meteorológica anuncia para mañana en la mitad norte de la provincia cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles o moderadas que podrían ser localmente persistentes en la vertiente cantábrica. En el resto, nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. La cota de nieve seguirá alrededor de los 600 metros y los vientos soplarán de componentes norte y oeste moderados con intervalos de intensidad fuerte en la ribera y zonas altas. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 Bajo, Pamplona. Los socios del Club Hípico de la Cañada de Tudela han disfrutado esta mañana de una actividad poco usual en la zona. Se trata del acoso y derribo a caballo de varias reses. Una modalidad taurina más propia de las dehesas andaluzas que se ha podido ver también en Navarra. Jinetes y caballos se preparaban expectantes para participar en la ribera navarra del arte taurino del acoso y derribo. Se trata de una modalidad muy practicada en Andalucía y Salamanca que consiste en voltear al toro con ayuda de una garrocha. El acoso y derribo es una suerte, pues se emplean las ganaderías, más que nada para ver la bravura de las reses. Entonces se trata, se hacen collaras, es decir, entre dos caballistas. Se saca una res a favor de carencia para que vaya corriendo y uno de los caballistas ampara, que se llama, y acosa, que es llevarla hacia un lado. Y el otro con la garrocha, que intenta derribar la red. Entonces se ve la bravura cuando al derribar la red acude a los caballos y a las embiste. El club hípico Tudelano La Cañada ha organizado esta actividad para dar a sus socios la posibilidad de participar o bien manejando al toro o a los mansos. Hace mucho yo creo que no preparan algo así de acoso y derribo, entonces la gente está interesada en venir y eso. Entre los asistentes se encontraba el torero cirbonero Sergio Sánchez, que también ha querido probar suerte en una disciplina que no es la suya. Hombre, montar caballos sí, pero lo que es acosa de la primera vez, la verdad que bonito, sobre todo porque nos hemos juntado un montón de caballos y amigos de toda la zona. La verdad que pasé un día en el campo, pues siempre se agradece. Aunque ha sido difícil dar la vuelta al toro, los participantes han disfrutado intentándolo y han ofrecido al público un bonito espectáculo. Hasta aquí la segunda edición de Noticias. Abríguense y descansen. Gracias de verdad por acompañarnos un día más. Adiós.